Magnolia Casse, de verdad que bienvenida a VIP, un honor y un placer. Déjame decirte que yo tengo en consideración de que eres una de las más frescas, una mujer con una cualidad muy importante y es que te ves siempre súper sexy, pero nunca has caído dentro de lo vulgar. Bienvenida. Muchas gracias. Eso te lo tenía que comentar, no me podía quedar con eso. Gracias, la verdad es que recibo tu halago con mucha humildad y te agradezco esas palabras tan bonitas. No las esperaba, me has desarmado. Nunca tampoco me he propuesto ser sexy, quizás eso viene por añadidura. Como mujer al fin, a una le gusta verse bien, verse bonita, arreglarse un poco, pero bueno, aquí estamos y felices además de recibirte en nuestro espacio, en el set detrás del escenario. Qué bueno que pudiste estar aquí compartiendo con nosotros. No, de verdad, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Edward, que lo quiero un amigo de tanto tiempo. Magnolia, una trayectoria, se podría decir que impecable, tanto a nivel de editoriales, en la prensa escrita y también en la televisión. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia? Bueno, realmente ha sido una trayectoria un poco larga, ya más de 20 años en los medios de comunicación y creo, sin lugar a dudas, que mi área de confort y el lugar donde mejor me siento es en el escritorio de un periódico. O sea, esa es como mi mayor y mejor experiencia como comunicadora. En este momento estoy agotando una etapa que me gusta mucho también y que me relaja bastante, que es la televisión. Yo me siento como, como wow, en Disney, por decirlo de una manera que el público pueda entenderme. Cuando se encienden las luces y veo que ya estamos al aire, me gusta esa interacción con el público, que es más directa que la que uno puede tener a través de un medio escrito. Pero, pero definitivamente respondiendo a tu pregunta, yo entiendo que los medios de comunicación escritos son mi, mi debilidad. Ya, siempre has manejado una línea que es la Crónica Rosa. ¿Es difícil hacer Crónica Rosa en República Dominicana? Para nada, para nada. Es muy fácil porque siempre hay información, siempre puedes comunicarle a la gente. Claro, muchas veces tienes tú que ir detrás de la noticia, no siempre te la van a traer. Pero sí se produce bastante información. Tenemos un mundo del espectáculo muy activo en la República Dominicana y también de las actividades sociales. Yo creo que es uno de los países que más actividades sociales realiza por día. En mi época de editora de las sociales de Listín Diario, yo recibía alrededor de 20 invitaciones en un día para actividades diferentes. Eso también es un reflejo de la economía del país. Entonces, no, no es nada difícil. Además de que me gusta mucho esa área del periodismo y trato de ejercerla con mucho criterio, con objetividad y con profesionalismo. Porque en todas las áreas del periodismo eso es lo vital. La ética, el criterio que uno mantenga frente a sí mismo y por supuesto al público que te recibe. ¿Cuándo deja de ser un programa de corte social y de espectáculo y pasa a ser un programa de chismes? Bueno, depende del manejo que se le da la información, la seriedad que tú le imprimes a esa información al momento de comunicarla. Y por supuesto, si estás consultando la fuente correcta y estás confirmando la información con la fuente correcta antes de comunicarla. Si tú no confirmas tus informaciones, entonces estás especulando. Y cuando especulas, lo escucha uno y lo escucha otro. Y cuando va de boca en boca ya es un chisme popular. Entonces esa es la línea divisoria que es muy fina. Es lo que te digo, hay que tener mucho criterio, responsabilidad y respeto por la audiencia, pero también por uno como periodista, como comunicador. Tú piensas, Magnolia, que en estos tiempos, en donde hay muchos debates acerca de la moral, acerca de muchas cosas que están aconteciendo increíblemente en las redes sociales también, ¿tú crees que es un poquito difícil en la actualidad mantener una imagen como mujer limpia, verse atractiva con una imagen súper interesante y trabajar en televisión? O sea, esa combinación, mantener esas tres cosas y que también la gente no te tilde, quizás como vemos a diario que hay muchos dimes y diretes en cuanto a esto, ¿puede ser difícil? Yo no creo que sea difícil. Realmente eso viene con uno, con la persona. Y viene dependiendo de la crianza que ha tenido esta persona, de la educación que ha recibido en su hogar. Dependiendo de esa crianza, de esa educación, entonces la persona se va a conducir en cuanto a su transitar profesional en cualquier área, no solamente en los medios de comunicación o en la televisión en particular. O sea, todo depende de la forma en la que tú has sido educado o educada. Así tú te vas a conducir frente al público y así te va a recibir la gente y te va a etiquetar, porque muchas veces etiquetan a uno, pero tú das lo que tú tienes por dentro. Si estás vacío o si no tienes ese contenido, no lo puedes ofrecer. Así es. Magnolia, tras el escenario. Magnolia, ya cuando se apagan las luces, cuando sale de aquí del canal, ¿cómo es? Ay, muy tranquila. Bueno, yo creo que así también me ven en el programa. Yo soy tranquila, normal, a veces hablo mucho, dependiendo de los días quizás hablo menos. Soy muy familiar, me gusta estar en mi casa, compartir con mi pareja, compartir con mis hijos. Hay uno de mis hijos que vive en Estados Unidos, pero cuando está aquí compartir mucho con ella. Y así no nos mantenemos en contacto. Gracias a Dios que existe el WhatsApp y las videollamadas. Así que no hay mucho tiempo para extrañarnos, porque tratamos de estar siempre en comunicación. Y por supuesto con mi madre, que sí la tengo también bastante cerca. Así que, no, normal, un ser humano como cualquier otro. ¿Algunas cualidades, algunos hobbies que te gusta hacer en tu tiempo libre? Que tú dices, bueno, mira, me voy a dar esta escapadita, este fin de semana no puedo dejar de hacer esto. ¿Alguna inquietud en tus tiempos libres? Bueno, me gusta mucho carreteriar, conocer el país, ir a puntos diferentes. En eso me colabora bastante mi novio, porque le gusta también. Entonces es un tiempo que nos tomamos juntos y lo disfrutamos mucho. Recientemente estuvimos en Nagua, yo no conocía a Nagua, y él por cuestiones de trabajo tenía que estar ahí. Me encantó esa visita. La carretera la disfrutamos, porque nos relaja mucho, pero además nos da ese tiempo para conversar, para escuchar música, para reírnos, y para hablar desde los temas más serios hasta los más triviales. Así que eso es un poco una pasión compartida que tenemos. ¿Es difícil mantener una relación con figuras públicas? No, para nada, porque antes que la figura pública está el ser humano. Somos personas, como yo te decía, como cualquier otra. Por supuesto, en una relación de pareja, son dos carácteres tratando de congeniar, y uno tiene que ir poniendo cada uno de su parte, mejorando circunstancias, formas de ser, pero eso pasa con todas las parejas, no solamente con las figuras públicas. Lo que sí es que hay que entenderlo y trabajar por ello, por la pareja, o sea, en conjunto. Nosotros lo hemos asimilado así, y gracias a Dios, todo ha ido muy bien. Ya, Magnolia, tú sabes que tienes un grupo de chicas, de seguidoras, que te ven aquí en el programa, te ven en otras intervenciones que has tenido en tu trayectoria, y les gustaría estar en tu posición y llegar a ser como tú. ¿Algún consejo que le puedas dar a las chicas en cuanto a preparación, capacitación? Porque vemos que ahora como que todo se inclina simple y llanamente a la imagen, pero verdaderamente que tu carrera y tu trayectoria sea basado precisamente por la capacidad que has tenido durante todos esos años de poder mantenerla en base a tu educación y a tu trabajo y tu esfuerzo. Gracias. Bueno, yo siempre le digo a quienes se me acercan pidiendo alguna instrucción, consejo, con relación a la profesión, es primero que estudien, que traten de prepararse en el área que les guste. Si es la comunicación, maravilloso. Bienvenidos todos los colegas. Pero es importante estar preparados para cuando llegue la oportunidad. Por supuesto, si ya estás estudiando y tienes de alguna manera el acercamiento con un medio que te sientas identificado y puedes comenzar a practicar en tu carrera, es lo mejor que puedes hacer porque es una experiencia que jamás te la va a dar la universidad. La universidad te da ciertas herramientas y son muy básicas para tú iniciar en los medios, pero ya la práctica del fogueo, como decimos, de estar ahí en el terreno es muy diferente y además te suma bastante. Ya sales de la universidad prácticamente con un posgrado sin haberlo estudiado. Entonces, si tienes esa oportunidad, no la deseches, aunque sea más sacrificado estudiar y trabajar, a veces ni te pagan porque estás acumulando experiencia, pero es bueno hacerlo. Magnolia, muchísimas gracias por abrirnos las puertas aquí tras el escenario y encantadísima de compartir contigo. A ustedes, de verdad que gracias, de verdad, de verdad, de verdad, por estar con nosotros hoy aquí en el set del programa y por haber permanecido con nosotros viendo el programa aquí en vivo. Siempre estamos a la orden y gracias, gracias por invitarme a tu espacio. Gracias a ti. A ustedes continúen con más The VIP. A ustedes, de verdad, que gracias.